Bueno, en el tema de Limasa es muy importante, además, que se hace mención a esa necesidad de estudio económico, que obviamente es una memoria y que, como dice el señor Carballo, eso no se ha decidido, porque resulta que en esa memoria que tendrán que elaborar, y así lo dice el informe del secretario y del interventor, será la que determine si es posible esa privatización de una parte del servicio, el del servicio de limpieza o no. Cualquier otra función de un servicio esencial público que se preste por otro tipo de organismo o empresa mixta, pública o lo que sea, tendrá que estar justificada en una memoria en la que se establezca la ventaja de hacerlo así, por coste, por amortización y por efectividad. Y si no se puede demostrar, no podrán privatizarlo por mucho que ustedes en sus reuniones de despacho con Luz o sin Luz decidan lo que quieran, porque los procedimientos administrativos son así. Así pues, esa decisión no está tomada, esa decisión depende de que tenga encaje jurídico. Pero desde luego ya sabemos que la decisión es fragmentar para así poder no subrogar a los trabajadores en la parte que va a ir al privado. Y así pagar el sueldo de miseria y volver otra vez a precarizar a la gente a base de prestación de servicios públicos externalizados. Ya está bien de que el ayuntamiento sea cómplice de esas prestaciones de servicios por empresas privadas, en las cuales los salarios son o no se pagan. Tenemos vigilantes de seguridad que llevan un mes sin cobrar en el edificio de urbanismo. Tenemos los de Gibralfaro denunciando porque no llega la adjudicación a pagar los costes salariales de lo que están cobrando. Así están los de la enmasa, pero señores, esto es una auténtica vergüenza que el mayor precarizador de la ciudad sea el ayuntamiento de Málaga.